¿Qué es el servicio de un aniversario? Bueno, más que un aniversario, un festejo de un aniversario, nosotros decidimos hacer con la inauguración de un nuevo servicio para nuestros afiliados, como estamos acostumbrados a hacer todos los años, mejorar la calidad y la cantidad de servicios. En este caso, un servicio odontológico que siempre lo tuvimos, pero ahora es un consultorio de última generación que va a centralizar todas las urgencias y que contamos con un equipo de odontólogos de primera calidad, jóvenes y con experiencia, y esa combinación creo que va a andar muy bien. Les pueden preguntar ahora a la doctora Soledad Rodríguez, que es la coordinadora de este equipo. El SEM siempre ha estado en este tipo de cosas. Nosotros hoy estamos inaugurando un nuevo servicio de odontología, pero este año, en el 2023, es el tercer servicio nuevo que inauguramos para nuestros afiliados. El primero de ellos fue el servicio de enfermería a domicilio, con un auto que ha andado muy bien. El segundo fue el convenio con SECON para cuidados de enfermos, y este tercer servicio que es el de odontología. Quiere decir que la preocupación nuestra es como siempre, ha sido siempre, tratar de dar lo mejor para nuestros afiliados y para la ciudad de Tacuarembó. Los dejo con la doctora Rodríguez. Muchas gracias a la doctora Rodríguez. Bueno, buenos días para todos. La idea es brindarle un servicio de calidad al paciente. Como dijo Gustavo, es un equipo de alta tecnología para poder realizar varias especialidades. Vamos a tratar de abarcar todo lo más posible. La idea es también brindarle un tratamiento con un costo accesible al socio del SEM. Y bueno, por supuesto que la atención más rápida que se pueda, o sea, solucionarle la urgencia como venimos haciéndolo hace años, pero esta vez en el mismo local del SEM, acá centralizado, como le dijo el doctor, para que el paciente no tenga que trasladarse a los domicilios de cada odontólogo como lo hacía antes. Se le va a solucionar todo en el mismo local. Y bueno, los esperamos. La idea es que el paciente consulte, le damos un plan de tratamiento con los costos de las distintas especialidades. Y si el paciente lo decide, se le comienza el plan de tratamiento. Doctora, destacar el sillón de última generación que lo vemos aquí con excelentes características. Sí, exactamente, es lo último, la verdad que es un gran esfuerzo que hizo el SEM para brindarle este servicio de la mejor manera y de calidad, verdad, para el paciente. ¿Qué tipo de especialidades se van a tratar aquí? Bueno, vamos a brindar todas, verdad, doctora. En principio vamos a comenzar con lo básico, que son las restauraciones, la atención de odontopediatría, las cirugías, se va a ir incrementando a ortodoncia, ortopedia, implantes. La idea es cubrir todo, poco a poco vamos a ir avanzando según la demanda del paciente, verdad.